Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos actividades de historia segundo grado. En esta ocasión nuestra primera actividad está muy sencilla. Nos ubicamos en la página 72 de nuestro libro y ahí vamos a observar una imagen, esta que se presenta en la parte superior de tu libro y vamos a observar las imágenes que vienen ahí. Son fotografías de personas. Bueno, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Crees que todas las personas que aparecen en las fotografías son mexicanos y por qué? ¿Te identificas con alguna de estas personas? ¿Cuáles? ¿En qué te pareces o te diferencias de ellas? Las fotografías nos muestran un grupo diverso de hombres y mujeres. Algunas presentan rasgos físicos similares y otras muy distintos. Ahora fíjate en sus vestidos, adornos y en el tono de su piel. ¿Qué piensas de ellas? Esa es la actividad número uno de historia y pues vamos a tener que contestar las preguntas y analizar las fotografías que se observan en tu libro. Espero que tengas un muy bonito día y pues ya se acerca Navidad. Entonces vamos a tener muchas actividades relacionadas con las costumbres y tradiciones que se viven en nuestro país. Que tengas un muy bonito día.